Que no pasa nada, pero es que yo creo que a día de hoy la gente no sabe... O sea, no puede tener... Me refiero, si tú opinas distinto en algo, ya a la gente directamente no lo gustas. Cuando es normal. Veía ratolina, yo la veía antes también. Ay, no encuentro el fijador de cejas. Jolín. Aquí. Pues eso, que creo que en esta sociedad... Si alguien opina distinto a ti en una sola cosa, ya a la gente no lo gustas. O sea, por ejemplo, podemos estar de acuerdo en mil cosas y no estar de acuerdo en una. Y es normal, no pasa nada. Pero la gente como que no lo entiende. Por ejemplo, a mí me encanta Dalas, ¿vale? Pero también me encanta Rick y Edit. Y no se llevan bien. Y ahora mismo están funando a Dalas y no me parece bien lo que ha hecho Dalas. Entonces, pues eso, no lo veo bien. Y me parece bien que se esté hablando de eso. Pero no por eso me va a dejar de gustar Dalas. No sé si se me está entendiendo lo que estoy queriendo decirles. De México. O sea, fan de tu maquillaje. Gracias, preciosa. Qué guapa eres. Pues eso, no sé si me estáis entendiendo. Pero creo que a día de hoy meterse en polémicas está muy chungo. Rubor que recomiendes. De Catrice. Hay uno que es literalmente el tono que llevo, pero lo venden suelto. ¿Te traes un aire a la actriz? ¿Otra? A la actriz que hace de Francesca en los Bridgerton. No he visto los Bridgerton. Me vais a matar. Eso. Hay un colorete que es exactamente este tono en Catrice. Cuesta como 3 euros con algo. Oro. Oro. Amigas, estoy sudando. ¿Qué tono usas del Multitasker? El 30, amor. Si te veo muy extrovertida y simpática. ¿Debes tener un gran grupo? No. No, amor, eh. No. Te equivocas. Literalmente, mis amigos, me sobran manos. O sea, me llevo bien con mucha gente. He conozco a mucha gente, pero... Amigos, amigos, no tengo tantos. Ni quiero. ¿Te maquillas cada día independiente del plan? No, amor. Por ejemplo, si voy a la playa, no me suelo maquillar. En otra época de mi vida sí que me maquillaba más para ir a la playa, pero a día de hoy me la pela un poco. La verdad. Por ejemplo, o yo qué sé. O si voy a estar todo el día en casa y no voy a grabar nada, tampoco me maquillo. ¿Tuviste que masajear después de ponerte el ácido? Yo no me di masajes. De hecho, mi doctora no me dijo que me tocase. ¿Algún voluminizador de labios? Pues os lo recomendé ayer por la otra red social. El de Sephora. Es buenísimo. Te has acido mayor y te van dando un poco más. O sea, como que te va importando un poco menos lo que opinen. Ya. La verdad es que sí. Los padres siempre tienen razón. Mi vida se resume en que los padres siempre tienen razón. Es una de mis frases favoritas. Todo lo que dicen los padres va a misa. Da igual que tú les quieres quitar la baja. Da igual. La vida te va a callar. Amor, ya me he vivido más. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. Muy feliz. Enfocada. En mis cosas. Así que bien. A la gente a la que no os guste la máscara telescopic. Creo que es porque no sabéis usarla. Porque yo cuando no sabía usarla no me gustaba mucho. Y ahora me encanta. Total, que yo aprendí a usarla viendo un tutorial. Un tutorial de cómo usar una máscara de pestañas. Me parece increíble. O sea, una en específico me refiero. Pero es que es brutal, eh. Además dura todo el día y no deja residuo. Que eso me encanta. Top rimmels. A ver, a ver. Ese tío tiene maquillarse para ir a la playa. Si te mentes. A ver, ya. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Tops. Top. Top rimmels que más te gusten. La Lash Clash de Yves Saint Laurent. Yo creo que está en mi top 1. Cada vez que la uso entiendo por qué me encanta tanto. Porque es que parece de verdad que te multiplica las pestañas por cuatro. La Telescopic también es una de mis fabs. Antes lo era la Sky High. Pero es que creo que ahora me gusta otro tipo de pestaña. O sea, la Sky High creo que me gusta porque me las deja peinaditas y largas. Pero me deja como cuatro pelos. Y ahora busco más bien que me deje una máscara con volumen. Que parezca que tengo mucha pestaña. Eso me encanta porque yo no tengo tanto pelo de pestaña. O sea, lo tengo larguito pero como que no tengo mucho pelo. La Idol de Lancôme a mí me encantaba. Esa la usaba mucho cuando trabajaba en Druni. Y esa es súper buena también. Me he pedido, por cierto, para experimentar. ¿Habéis visto las extensiones de pestañas estas que te las pegas y te duran como una semana? ¿Te las pegas tú en casa? Me las he pedido para probarlas. Así que en cuanto me lleguen, evidentemente, obvio, os grabaré como me las pongo. ¿Te volvieras a hacerle un lifting de pestañas? Sí, amor, me encanta el lifting. Lo que pasa es que estoy esperando porque me quiero poner las pestañas estas. Y creo que es mejor sin tenerlas demasiado rizadas. Tengo hambre. ¿Qué hora es? ¿Me podéis decir la hora, por fin? ¿Dónde se compran esas pestañas? Yo las he pedido en Shane. Veremos el invento. Porque sé que Inma Azaña las compraba en Amazon. A mí la Queen no me ha de desenro. Ay, a mí no. 10.52, gracias, bombones. A mí no me gustan las de desenro, tía. Me dejan, no me gusta nada. ¿Cómo me dejan las pestañas? Y me encantaría que me encantasen porque son súper económicas. Pero no me las dejan guay. Además, tardan mucho en secarse. La máscara no me molen a mí. Mucho. Hubo una que sí que me me dio gusto, que os la enseñé. Pero no... La verdad es que no son mis favoritas. Y sé que a la gente le encantan. No sé qué he leído por ahí de uña kiwi. Pero luego pone broma. Vale, labios. Creo que me los voy a hacer rositas. Porque creo que me quedan bien rositas. Así que voy a utilizar mi perfilador. Uno de mis perfiladores favoritos. Que es el Muted Pink de Huda Beauty. Este perfilador es todo en esta vida. Para mí que soy blanca. Más blanca que... Es que claro, el perfilador depende tanto de tu color de piel. Pero bueno, si alguna sois blanco o nuclear como yo. Te gustará. Dependerá mucho también por el tipo de pestaña que tengas o algo así. Supongo que te irá mejor o peor. Sí, yo creo que sí. Es que mi pestaña, el pelo es como súper duro y súper rígido. Los tonos rositas en los labios te quedan increíbles. Gracias, mamón. Es que este aparte es súper bonito el rosita este. Me acuerdo que hace un tiempo huía de los rosas. Porque asociaba labio rosa a los labios típicos rosas fucsias de los 2000. Sabes de qué te hablo. Y lo odiaba. Además es que a día de hoy mucha gente sigue usando esas rosas. Y no me gustan nada, nada, nada. Entonces mi cabeza quería renegar del rosa. Ese trono es precioso. Gracias, bomboncita. Es el Muted Pink de Huda Beauty. Por si acaso sois blanco lectuoso como yo. Pink, marrón, nude.